Mami, voy a ir a ver una película con Anthony. ¿Quién te dio permiso a ti? ¿Qué? ¿No puedo ir? Entonces le voy a decir para ver una película aquí en la casa. No, 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 este, no. Entonces. Anda nomás, anda al cine con el pichilingüe. Ay, gracias, mami. Te quiero. Gracias. Charo, dime, reina. Ay, ¿tú crees que el pichilingüe ese ya se había olvidado de mí? Ah, no, no lo sé, ¿por qué? Ay, que me pones muy nerviosa. No, me gusta que esté aquí, lo quiero de lejitos. Muy bien, me parece que es lo mejor que puedes hacer. Sobre todo teniéndola aquí metida en la casa, ayudándote tanto. Sí, 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 sí. Ahora, querían ver una película aquí en la casa y les he dicho no que se vayan. Sí, no, no, me la quiero ni cruzar. Ay, pero tampoco me parece para tanto. Mira, una cosa es que no lo tengas tan cerca, pero de ella ni ver al muchacho. No, 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 no quiero, no quiero, no quiero, no, no quiero. Que se olvide, que se olvide de mí. Ese chico está obsesionado conmigo. ¿Qué es lo que acabas de decir? ¿Quién? ¿Yo? No sé. ¿De qué estábamos hablando, Charito? Ah, de cosas sin importancia. Sí que para ti no tiene la menor importancia que ese muchacho esté obsesionado contigo. Lucho, lo que escuchaste, no lo escuchaste y se acabó. No, no, de aquí no te mueves hasta que me expliques qué es lo que está pasando. No, Lucho, Lucho, yo creo que la palabra obsesión es como que es muy fuerte, ¿no? Sí, sí, verdad. En realidad es una tontería. Ah, el chico como que está ilusionadito, así nada más. No, no, pero tú dijiste que estaba obsesionado contigo. Ay, Lucho, tú sabes cómo soy yo. Yo exagero. ¿No es obsesión? No. ¿Y cómo te diste cuenta? Yo creo que mejor me retiro, ¿eh? Permiso. Sí, anda nomás, Charito. Yo creo que acá no pinta mucho. Este... ¿Te dijo algo? ¿Te escribió alguna cosa? ¿Se propasó contigo? No, Lucho, ¿cómo crees? Y si no pasó nada de eso, ¿por qué dijiste que estaba obsesionado? Porque... Porque... Ay, ya, 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 ya no puedo más, Lucho, la verdad. Yo estoy muy nerviosa con este tema. Este chico sí, está como obsesionado conmigo. Pero... De pronto, te juro que yo no hice nada. No hice nada. De pronto él se me declaró. Se me declaró. Así que yo no sé qué hacer. Estoy nerviosísima. No sé qué clase de chico es. Es un loco que está con la chirle. No sé qué hacer. No te preocupes, Luchita. Yo me encargo de ese muchacho. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Sí, se ha ido con la chirle al cine. Al cine. ¿Aló, chirle? ¿Dónde estás? ¿En el cine? ¿Con Anthony? ¿En qué sala? No, 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 no. Solo te preguntaba. ¿Chirle? ¿Chirle? Sí, señor. ¡Chirle! ¡Papá! ¡Escencio, señor! Señor Lucho, qué sorpresa. ¿También le gusta la película de terror? Así que estás obsesionado con mi esposa, ¿no? ¡Cuántame! 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 ¿Y Lucho? Se fue. Ay, reina, qué manera de manejar la situación, ¿ah? Ya me imagino al pobre Anthony. Al pobre Anthony en este momento le están sacando la mugre por acosador. ¿Cómo? ¿Pero qué has hecho, reina? Anthony es inocente. Aquí la única culpable de todo soy yo, papá. Le hicimos creer a mi mamá de que él estaba enamorado de ella para que lo deje en paz. ¿No ha visto cómo lo trata? Lo trata como si fuera un esclavo. Pero, Chirle, me cuesta creer lo que me estás diciendo. Yo sé que estuvo mal, papá, pero es la verdad. Yo quiero que mi mamá te atreva a Anthony como mi enamorado, a que lo trate como tal. A ver, a ver, espera. ¿Pensaste en inventar toda esta historia para que tu mamá...? Sí, sirvió. ¿No ves que ya no lo quiere ni ver? Pero, Chirle, casi mato a este muchacho. Ay, yo sé que estuvo mal. Sí, estuvo muy mal. Lo que no entiendo es por qué no enfrentaron el problema con la verdad. Y lo mismo nos dejó la señora Charo. ¿Charo? ¿Charo sabía que todo esto era un plan? Sí. Pero es que ella debió contármelo. Bueno, bueno, no, no. ¿Saben qué? Acabemos con esta absurda historia de una vez por todas. Tengo que ir a hablar con tu mamá. ¡No, no, no! Si le dices eso me va a odiar para toda la vida. Y a mí también. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Pero no podemos seguir con esta mentira. Esperemos unos días más a que se le pase ya. Vemos qué cosas nos ocurren. Nos, es demasiada gente, Shirley, ¿ya? Tú empezaste con este lío y tú lo colminas. Se supone que yo tenía que matar a este muchacho. Ahora, ¿qué le digo a Reina? Señora, sin entrada no puede ver la película. ¿A qué me importa tu película? Ay, no sea pesado. Déjame, déjame. Para acá. ¡Lucho! ¡Chirley! ¡Pichilingüe! ¿Dónde están? Intentemos salir por la puerta de emergencia. Vamos, 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 vamos. ¡Lucho! ¡Chirley! ¡Ay, un pichilingüetrol! ¿Están aquí? ¡Lucho! 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 Lo que me has hecho no tiene nombre. No quiero saber nunca más del pichilingüe troles de Manicero. Papá. Yo voy a hablar con ella. ¿Debiste dejar que lo matara? ¿Para qué? ¿Para que Shirley odie a su madre? No sé ya, después de lo que me hizo. Shirley, mi propia hija, su madre. ¿Por qué? Porque trataste mal a su enamorado. ¿Yo? Yo solo hago lo que hago para que él se integre a la familia. ¿Para que él se integre a la familia? ¿Mandándolo a limpiar los baños? ¿Qué? ¿Yo lo mando a limpiar los baños? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Y tú le crees? Reina, ¿sabes dónde está el muchacho ese que se encarga del aseo de los servicios higiénicos? Yo no sé de quién me habla. No sé. Este viejo que está reblandecido. Ay, ya. Solo lo mandé a limpiar un par de veces. No, y preparó la comida. La voy, tendió la ropa. Y también te atendió a ti, ¿ya? Así que cállate. Bueno, ya, está bien. Error mío. Ya. Pero dime, reina, ¿qué ganas prohibiéndole a Shirley que vea a su enamorado? ¿Tú crees que te va a hacer caso? Mejor nos vamos preparando, ¿eh? No vaya a ser que un día de estos nos diga que se va a ir a vivir con Anthony. Anthony, mi mamá se pone lo nuestro. Así que nos queda una sola salida. Víjita. Tenía más un minuto. ¿Con quién hablabas? Con una amiga que sí vio la película y se quedó hasta el final. Ah, ¿sí? ¿Y cómo terminó? En que la mamá se convierte en un monstruo y toda la familia la abandona. ¿Ah? Como la Francesca Malini, mira tú. Yo prefiero compararla con otra mamá. Ay, chile, hijita. Jodiaste a Anthony desde el día que lo conociste, mamá. Lo menospreciaste por su apellido. Y luego te aprovechaste de él. Solo porque quería hacer de todo para agradarte. Y eso estuvo muy mal, mamá. Yo estoy muy molesta por eso. Mi hijita, a mí ese pichilingue no me gusta. Pero si tú lo quieres... No me voy a oponer. Que te venga a ver. Pero eso sí, que se controle con las visitas, ¿ah? Y que se porte bien. Porque la primera que se porte como una basura, me va a conocer porque tú sabes muy bien que yo por mis hijos mato. Pobre que te haga llorar, ¿ah? Pobre que ese pichilingue te haga llorar. ¡Adpelado, hermano! ¡Jodi! Gracias por ver el video.